El Evangelio según San Marcos Versículo del 1 al 20 Y nadie tenía fuerza para domarlo Se pasaba el día y la noche en los sepulcros En los montes gritando e hiriéndose con piedras Viendo de lejos a Jesús Echó a correr Se postró ante Él Y gritó a voz en cuello ¿Qué tienes que ver conmigo Jesús? Hijo de Dios Altísimo Por Dios te lo pido No me atormentes Porque Jesús le estaba diciendo Espíritu inmundo sal de este hombre Jesús le preguntó ¿Cómo te llamas? Él respondió Me llamo Legión porque somos muchos Y le rogaba con insistencia Que no los expulsara de aquella comarca Había cerca una gran piara De cerdos Osando en la falda del monte Los espíritus le rogaron Déjanos ir y meternos en los cerdos Él se los permitió Los espíritus inmundos salieron del hombre Y se metieron en los cerdos Y la piara unos dos mil Se abalanzó acantilado abajo Al lago Y se ahogó en el lago Los porquerizos echaron a correr Y dieron la noticia al pueblo Y en los cortijos Y la gente fue a ver qué había pasado Se acercaron a Jesús Y vieron al endemoniado Que había tenido la Legión Sentado, vestido Y en su juicio Se quedaron espantados Los que habían visto Les contaron lo que había pasado Al endemoniado y a los cerdos Ellos le rogaban Que se marchara de su país Mientras se acercaba El endemoniado le pidió Que le admitiese en su compañía Pero no se lo permitió Sino que le dijo Ve a casa con los tuyos Y anúnciales lo que el Señor Ha hecho contigo Por su misericordia El hombre se marchó Y empezó a proclamar Por toda la Decapolis Lo que Jesús Había hecho con él Todos se admiraban Palabra del Señor Concedenos vivir siempre Señor en el amor y respeto A tu santo nombre Porque jamás dejas de dirigir A quienes estableces En el sólido fundamento De tu amor Por nuestro Señor Hermanos Miren lo que está pasando aquí Un hombre Ustedes se imaginan Un hombre viviendo En las cloacas De los cementerios Un hombre viviendo Entre la mortecina Entre cadáveres Porque era el único lugar Donde le permitían Dormir Y vivir Se parece mucho A ciertas personas Que hoy en día En nuestro contexto Son tan despreciadas Tan abandonadas Tan señaladas Tan enjuiciadas Por todos Que nadie quiere saber De ellas De la misma manera Que estos endemoniados No tenían derecho Ni siquiera A ser un israelita Es más Consideraban Los israelitas Los judíos Que una persona Con una enfermedad De estas O con una posesión diabólica Era maldecida Por Dios 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 que es pura misericordia Dios Que es pura ternura Dios que es capaz De perdonar Mil veces Dios Lo habían puesto Lo habían convertido En un objeto De odio De resentimiento De señalar al otro De juzgarlo Y de condenarlo Como si él lo hiciera Y lo hacía En el nombre de Dios Ya entienden Por qué Jesús Tenía que venir A cambiar Toda esta historia Y a mostrar A dar la cara Por su papá Y a decir No es eso Lo que mi Dios quiere No es eso Lo que mi papá Mi abá Quiere Ese no es El rostro De Dios Lo que ustedes Están proclamando Por todas partes Ese no es El rostro De Dios Mi padre Va a decir Jesús Mi padre Es el padre Del hijo Pródigo El que se le lanza A su hijo Cuando su hijo Apenas está regresando A la casa Del padre El que lo coge A besos Y le dice Te perdono El que le dice Estoy contigo Pues bien Eso era lo que Quería Jesús Mostrar Y hoy precisamente El evangelio Nos muestra La crueldad De una sociedad Que en nombre De Dios Han hecho cosas Muy contrarias De lo que deberíamos hacer Eso nos debería servir A nosotros Católicos Católicos De a pie Que nunca Vamos a hacer Cosas En nombre De Dios Que sean precisamente Contrarias A lo que Dios es Dios es Amor Misericordia Perdón Acogida Transformación De seres humanos Él lo hace No juzguemos No condenemos Y no expulsemos A otros sitios Eso no es de Dios Eso no es de cristianos Eso es de judíos Tal vez Del judío De la época De Jesús Pero no de nosotros No lo hagan Por caridad No lo hagan Buenos días Señor Un nuevo día Que me regalas Gracias Con toda la fuerza De que soy capaz Gracias por este nuevo amanecer Gracias por este nuevo empezar Gracias por tu presencia Que me acompañará En toda la jornada Quiero comenzar Este nuevo día Con tu entusiasmo Con alegría reestrenada Con ilusión nueva Me da seguridad El saber Que tú estás a mi lado En mi familia En mis amigos En la gente Con la que me voy a encontrar En mi propia persona Te ofrezco mi trabajo De este día Que mi esfuerzo Sea fecundo Sirva para la felicidad De los demás Y me ayude a encontrar Mi propia paz Que con mi trabajo Mi día sea un pedacito Del mundo Que busco y sueño Ayúdame a llenarlo De entrega y amor Señor Que hoy viva De tal manera Que cuando se acerquen a mí Descubran tu presencia Y tu ternura Buenos días Señor Un nuevo día Que me regalas Pues bien hermanos Este hombre estaba poseído Por una legión A mí eso me pone los pelos de punta Porque Cuando se habla de legión Es un gentío Es decir Todos los males Los tenía este hombre Por dentro No solamente pensemos En posesión diabólica Pensemos en lo que era Contaminación Recuerden que Dentro del ambiente De los judíos Había una cantidad De cosas Que los contaminaban Pero no había Cosa más contaminadora Que una enfermedad Por ejemplo Para ellos O sentir que una persona Tenía realmente Posesión diabólica Y que hablaba Como el demonio Y que destruía Por eso es que Los mandaban A esas cloacas De los cementerios Porque les tenían pánico Bien Este hombre Vestido de terror Se acerca a Jesús Y le suplica Los demonios Les suplican a Jesús No nos vayas a expulsar Tennos misericordia Sabemos quien eres Es muy curioso Que hasta los demonios Reconocen al Señor Y nosotros Cuantos seres humanos No están dispuestos A reconocer Que Jesús Es el centro De sus vidas Hay veces Que nos creemos más Nosotros te decimos Dios te ama Y no te lo crees Dios te adora Te ama Te transforma Te vuelve una criatura Y no te lo crees Pero llega Alguna persona Y te dice Estás endemoniado O eres lo peor O tu pecado Te va a condenar O te vas a ir Para el infierno Y a ese sí Ahí mismo Ahí mismo Le paras la caña Y te vas con él Y dices Sí, sí, sí Eso era lo que yo Quería oír Aunque no lo digas Personalmente Pero de una manera Inconsciente Eso es grave Porque no acogemos La buena noticia De Jesucristo De que Jesús Entra en mi vida De que Jesús Está dentro de mí Y que es capaz De darme una nueva vida Y en cambio Todo lo que es Hablar mal de Dios Volver a Dios Un terrorista Que nos quiere meter En el infierno Y que nos quiere destruir A ese sí le escuchas No Qué pena contigo Pero te voy a decir Una cosa Dios te ama Te ama Entrañablemente Y te quiere salvar Como salvó A este poseso Te quiere sacar Todas las impurezas De tu alma Y volverte Una criatura Nueva Santa Transformada Preciosa Feliz Aceptas El reto Quieres hacerlo Quieres vivir Diosmente Permítele a Dios Sacarte El mal Los demonios Que llevas dentro Y volverte Un predicador Del evangelio Aquí el endemoniado Terminó siendo Un predicador Anuncia Lo que Dios Está haciendo contigo Y ve Y cuéntaselo A la gente Ustedes han visto Que en el evangelio Hay la gente En vez de decir Uy qué maravilla Hizo un milagro Liberó un poseso Llámenlo Que venga Y nos salve Que nos hable Que nos Que ore por nosotros Que nos bendiga Lo que le dijeron Fue no te arrimes Por acá Que nos morimos De susto Lárgate Se lo dicen A Jesús O sea Hizo cosas buenas Liberó Salvó Etcétera Y el pueblo Lo que llega Es a decirle Que por favor Se largue Porque él es un peligro Para el pueblo Yo quiero que oremos En este momento Por todos los que le dicen Así a Jesús Señor Hay muchas personas Que no te quieren ver En sus vidas Porque te tienen miedo Hay muchas personas Que Viven la frustración El sin sentido La infelicidad De tener una vida Sin Dios De tener una vida En las drogas En los bares En el alcohol En la arrogancia En la riqueza De dinero Pero el vacío espiritual En la soberbia Que aplasta a los demás En la corrupción En la muerte Y quieren quedarse ahí Están felices Allí Realmente están Convertidos En unos desgraciados Son las personas Más felices Más infelices Del mundo Y no te quieren Recibir Jesús Y no quieren Oír hablar de ti Y no quieren Que tú te acerques Y le dicen Y le dicen Y le dicen Como estos Del evangelio De hoy Lárgate No queremos Saber nada De ti Yo te pido Por ellos Jesús Yo te pido Por cada uno De ellos Tú eres capaz De tomar Un hombre Una mujer Que tienen El corazón Empedernido Lleno de odio Contra la iglesia Contra Dios Contra los sacerdotes Eres capaz De tomar Un ser humano De esos Y transformarlo Yo te suplico Jesús Que los transformes Que los tomes De tu mano Que les muestres Tu rostro Y que al mirar Tus ojos Queden sorprendidos Por la belleza De tu semblante De tu ternura Y que cuando vean Tanta ternura Frente a ellos Se abracen a ti Y te pidan perdón Y te digan Yo quiero volver Como el hijo pródigo A la casa de mi padre Jesús Si eso ocurre Valdrá la pena Nuestros sacrificios De cada día La oración De intercesión De cada día Te las entrego Jesús Te los entrego A cada uno De ellos El Señor Este con ustedes Y la bendición Del Dios De la vida Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre Todos ustedes Glorifiquen hermanos Al Señor Con sus vidas Y Empire Y Espíritu Santo Amén Música Gracias por ver el video.